A los precandidatos presidenciales con registro José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Los unió este sábado un tema, la violencia e inseguridad que vive el país, cada uno, durante su propia gira de pre-campaña por entidades del país, fijó su postura respecto a este tema. Desde Nayarit, Meade Curibreña, abanderado del bloque pri-panal PVM, lanzó mensajes mediante su cuenta oficial de Twitter, la inseguridad que vive nuestro país nos duele, por eso tiene que ser abordada con planteamientos serios y con acciones coordinadas en todo el territorio. No se puede confiar en improvisados. Añadió que los mexicanos requieren unidad, no discursos que se predican con violencia y que siembran odio y división. Desde Veracruz, López Obrador postulante por la coalición Morena PES-PT, aseguró que en el país existe una guerra no declarada, que no acepta el gobierno, la cual van a parar. No es Siria, pero sí son muchas víctimas, asesinatos diarios en todo el país. Ahora se informa más, pero no se alcanza a saber de todos los horrendos asesinatos en las regiones de México, añadió. Por su parte, Ricardo Anaya precandidato de la coalición por México al frente, PAN, PRD y MC, recordó que México vivió el año pasado el más violento de los últimos 20 años, por lo que se pronunció por un cambio de estrategia, más inteligencia y menos balas. El ex líder panista no desaprovechó su discurso para descalificar la propuesta de López Obrador respecto a poner a consulta ciudadana una posible amnistía a criminales. López Obrador lo que propone es amnistía, perdón a los delincuentes. El PRI no reconoce ni creen que todo está muy bien y que no reconocen que esta ha sido la etapa más violenta en la historia de nuestro país en los últimos 20 años. Soltó. Más información en el blog del narco.com